¡Hola! ¡Soy Terk! ¡Ya saben, la mejor amiga de Tarzán! Sí, lo conozco desde que era pequeño, y déjenme decirles que le he enseñado mucho de lo que sabe, como deslizarse por las ramas de los árboles. ¡Eso lo aprendió de mí! La tía Kahn nos decía que la jungla es un lugar peligroso, que siempre tienes que cuidarte de lo que te rodea. Así que cuando le enseñé a Tarzán a deslizarse por los árboles, le dije que debía recordar que la jungla es un lugar peligroso. Todo lo que viera en el orden que lo veía. Luego, cuando volvía, me aseguraba de que podía recordarlo. Y si no era así, le daba una buena tunda. ¡Ay, qué días aquellos! ¡Oye, tengo una idea! ¿Por qué no acompañas a Tarzán y lo ayudas? Tarzán está listo para salir. Observa cuando aparezcan sus amigos de la selva y recuerda el orden en que los viste. ¿Listo? ¡Ya! ¡Aquí viene uno! ¡Pon mucha atención! ¡Muy bien! ¡Veamos qué tan buena es tu memoria! ¡Qué fue lo primero que viste cuando se deslizaban! ¡Uh, es correcto! ¡Guau! ¡Buena memoria! Te voy a decir un secreto. Tarzán hizo tres o cuatro intentos para poder recordar algo. Ahora, ¿qué fue lo que viste después? ¡Perfecto! ¡Nada se te escapa! ¡Bien, bien! ¿Qué fue lo último que viste? ¡Sí, sí! ¡Eres muy bueno en esto! ¡Pero ahora será más difícil! ¡Esta vez! ¡Cuando subas a los árboles con Tarzán, habrá más cosas que recordar! ¡Te veo después! ¡Ja! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¿Listo? ¡Ya! ¡Cuidado con ese! ¡Aquí hay otros! ¡Aquí viene uno! ¡A ese hay que recordarlo! Bueno, ¿qué fue lo primero que viste al deslizarte entre la selva esta vez? ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! ¿Qué viste después? ¡Ay, por favor! ¿En serio? ¿Estás haciendo trampa? Nadie, ni yo, tiene tantos aciertos tan rápido. Así que... ¿Qué sigue? ¡Correcto! ¡Wow! ¡Sí que eres bueno en esto! ¿Qué fue lo último que viste? ¡Volviste a hacerlo! ¡Recuerdas todo! Bueno, bueno, parece que tienes la idea. Pero no te confíes, porque ahora voy a ponerte a prueba. Esta vez habrá más cosas en la selva que antes, ¿eh? ¡Que tengas suerte recordándolas! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! Muy bien, ¿qué fue lo primero que viste? ¡Eres muy bueno! ¡En serio! ¡Dime quién te está ayudando, Stantor! ¡Sí, claro lo que digas! ¡Recreo! ¿Qué fue lo que viste después? ¡Acertaste otra vez! ¡Tienes una memoria asombrosa! ¡Veamos si recuerdas lo que apareció después en la selva! ¡Parece que sí recuerdas! ¡Buen trabajo! ¿Y qué viste después? ¡Creo que podríamos tener un nuevo rey de la selva! ¡Sólo si puedes recordar qué viste después! ¡Sí, lo lograste! ¡Ayudaste a Tarzán a recordar todo lo que vio mientras se deslizaban por los árboles! ¡Te felicito, amigo! Si quieres seguir divirtiéndote con Tarzán en la selva, elige otra aventura.